Así sin más, apenas te encilles, pídete una margarita de tamarindo, como esta, pa' que los bochornos bajen y la lengua se prepare. Y desde luego, atórale a una empanada, que cualquier restaurante argentino que se respete, prepara sus propias empanadas, aunque aquí en Campalache hasta tienen fábrica y las venden en el súper. Pero ábrela bonito pa' salsearla y enamórate, y que deje ver todo lo que tiene dentro. Pero grandes visiones. El que habla, que no es gourmand, porque gourmand es una marca, te recomienda una morcilla transformada en moronga argentina. Es un plato de lujo que no está en carta, pero si lo pides te lo preparan a pie de mesa, en el que se jalan un bonche de julianas de pimientos y cebolla, la sartenean para que se zancochen sabroso, y luego, medio melgambreás, le avientan la morcilla en las sazonas, para que quede lista para el taco más excéntrico que puedas hacer, envuelto en esas tortillas francas y remojadas en salsitas de la casa. ¡Joder de joderes! Y nos fascinan los aros de calamar empanados, servidos con una salsa rabiata o esa blanca tartarosa. Y la idea, sin nada de pudor, es remojarlos en estas y pegarle buenos mordiscos, mientras atacas un traguito o una segunda margarita. ¡Ay! ¿Sabes qué? Llegale a las papas panzonas. Esa suflé que ninguna parte las hacen como aquí, y que puedes remojar en un dip de habanero o queso. Y de verdad que provocan. Y claro, alientan la sed. ¿Cómo andas de panza? ¿Bien? Mira, como estás en un templo a la carne, no le hagas el feo. Pídete unas Burger Prime, pero minis. Digo, minis con mucho más carne de lo que tiene cualquiera de las aberraciones de cadena. Pero es carne, bendito tu Dios, que el mío es vegetariano y medita. Estas Triburger vienen con su quesito, su verduguita y una sarta de salsillas, que le puedes acomodar al gusto. Y para entonces, que venga una copilla de vino. Malbec, cual debe. Y aquí tienes para escoger entre 12 o 14 Malbecs de distintas partes de Argentina. Vienen con papas, pero ya tienes la suflé, así que... Así que te recomiendo que pidas que te preparen ahí a la mesa una ensalada César. Son unos majos para armar estas ensaladas. Golosas, jugosas y llenadoras. Y claro, así nadie reclamará que no comiste verdura. Termina con un postre. Un maravilloso paralelepípedo rectangular de bizcocho, de chocolate al brandy, con franjas de mousse de Eden y una presencia magnífica. Y que caiga cuán largo se ve y te llene los sentidos de otros sabores. Estás en Gourmand. Somos la opción de periodismo gastronómico en México.